hola mis reinas de los perfumes vamos hoy a hablar y a comentar sobre los perfumes es de las ediciones especiales de carolina herrera los ch pero esas ediciones que han ido creando además desde el año 2019 sobre todas las que estaban recubiertas de terciopelo de colores y tachuelas y decoraciones muy llamativas yo sobre todo empecé a buscarlos y a comprarlos a partir del perfume de ch queen que me volvió loca y bueno pues posteriormente las ediciones que han ido saliendo pues tenemos un poquito de todo algunas que nos super mega encantan y otras que dices bueno esto es normal porque siempre se acoge a gustos personales y por supuesto si tú has ido probando alguno de ellos cuéntame cuál es el que más y el que menos te ha gustado que ya lo sabes tu opinión me encanta ir leyendo la bueno entre estos perfumes bueno decirte las reseñas de cada uno de estos perfumes están en el canal para aquellas personas que quieren saber duración intensidad y todo lo demás de todas formas comentaré cuál de ellos es el que más me dura y mejor intensidad tiene de acuerdo pero para eso tienes que ver el vídeo completo bueno vamos a hacerlo en orden del que menos al que más me gusta de acuerdo y el que menos me gusta lo tengo aquí en las manos y digo este tarde o temprano le buscaré un mejor hogar todavía lo tengo porque es de color morado me encanta el morado y sí que es bonito bueno hay muchas personas que no les gusta pues esa decoración no con tachuelas los parches ahí pegados a mí bueno hay unos que me gustan más y otros que me gustan menos lo que no me gusta es el terciopelo bueno porque no me gusta este perfume este perfume tiene notas chulas vale te digo las notas chulas las leo coco vainilla y lan y lan pomelo y rosa vale hasta ahí bien porque realmente esa combinación por ejemplo del coco vainilla y lan y lan huele tremendamente bien tremendamente rico pero en el momento en el que pusieron algas marinas pero algas marinas muy perceptibles a mí me mataron completamente con el aroma de este perfume porque realmente cuando ese aroma de coco y vainilla baja la intensidad de empiezo a notar las notas marinas que a mí pues no me gustan es que además ese olor a algas salgas saladas no me gustan en muchos perfumes no lo soporto entonces por eso este perfume que es la edición 2021 hace que no sea soportable para mí no lo puedo soportar no me gusta y desde que llegó a casa pues no me parece me parece un poco terrible para mí por supuesto dentro de mi gusto el siguiente que bueno digo vale que no que tampoco me conquistó es este el de color amarillo que corresponde al beauty el de color amarillo creo que este es el del 2020 bueno pues este perfume precisamente no me gusta porque es cítrico es muy fresco es muy cítrico veamos leamos son notas peras mandarina jazmín neroli vainilla y ámbar pero aunque bueno mandarina yo para mí más que mandarina lo vuelo muy cítrico o sea es tan rico mandarina con pera está dulcecito vale pero digo jolín es una edición especial de carolina herrera que huele a un perfume vale que sí que huele agradable huele rico es un es un perfume frutal cítrico dulce pero que digo dónde está lo espectacular de una edición especial no porque si nos ponemos a mirar este estas notas hay montones que te dan esa sensación pues de además una mandarina un poco a limonada tal dices bueno o sea en este para mí la decepción es que los perfumes que tiran demasiado lo cítrico no me emociona y probablemente para una edición especial de carolina herrera me esperaba mucho más ojo que yo sé que este perfume le gusta a muchísima gente sobre todo de los que disfrutan de los perfumes frescos mucho más frescos aún así no me emociona a mí precisamente por eso por lo común de sus aromas de acuerdo el siguiente es además el más reciente de estos perfumes ni más ni menos que el ch hot 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 este del 2022 aquí lo tenemos la verdad es que es muy llamativo muy exótico verdad bien volvemos a lo mismo de que si es un perfume que nos va a presentar notas que tampoco son súper mega novedosas hay mucha gente pues que con este tipo de notas lo comparan desde el perfume de ylan in gold de michael el propio aroma del ch queen de esta misma línea bueno si en este caso si es verdad que te se queda la espinita de que es un perfume que viene a estar relacionado a recordarnos a otro tipo de aromas dentro del mundo de los perfumes pero es a mí sí me llama más la atención porque es un frutal dulce muy femenino con una buena intensidad a mí me ha gustado mucho notas coco vainilla e ylan y lan que esto hace que sea pues tremendamente delicioso con toques frutales de frambuesa que aquí nos van a dar un toquecito de frutos rojos que es una delicia y nos lo combinan con toques frescos de pomelo toquecitos especiales de sábila mirra y bueno y sábila eso ahí lo tengo apuntado bueno pues éste ya entra en esa recta final de perfumes que me gustan está ahí exactamente porque no termina de ser la más mega novedad pero esto es realmente delicioso y ahora que me he puesto este spray digo bueno ahora que llegan los calores este perfume va a lucir tremendamente bien lo huele si dices wow qué rico huele en casi último lugar está el perfume de ch queen efectivamente aquí está en este perfume y llegando a este perfume que fue de esta línea de tercio pero la que comienza es la del año 2019 y efectivamente para mí viene a ser de toda la línea el que mejor duración e intensidad tiene tiene mucha intensidad y en mí funciona muy muy bien además es muy bonito todo lleno de esas tachuelas de corazones el corazón es siempre el mismo a diferencia de las otras ediciones que van cambiando la decoración bueno aunque es un perfume leo las notas coco neroli y lan y lan vemos que el ylang ylang lo repite mucho en estos perfumes ylang ylang vainilla y también pone algas marinas bien para mí en este perfume yo no detecto no noto en mi piel la composición de algas marinas lo que sí me da mucha sensación de que tiene como algún tipo de fruta aparte del coco que nos dicen que tiene como una fruta que le da como mayor intensidad como si hubiera algún tipo de fruto rojo o algo parecido que hago una fruta que no nos dicen que para mí hace que el perfume sea intenso además dulce femenino y para mí inigualable para mí el perfume de ch queen es una auténtica delicia y de los perfumes de esta línea que más disfruto y para mí hasta incluso puedo decir que me representa mucho la reina egocentrismo centralizado pero que le voy a hacer que me gusta muchísimo es uno de mis perfumes favoritos favoritísimos y siempre lo será aunque sea una edición especial que muchas veces el que sean ediciones especiales nos duele un poquito bastante verdad bueno y de todos estos perfumes tengo uno que quería ponerlo aquí no es de la línea de los terciopelo pero sí de los ch que este es un favoritísimo este yo sé que no va a ser del gusto de todo el mundo pero es una auténtica pasada sobre todo en la composición de las notas y en las sensaciones que me da y esto es una auténtica delicia maravilloso y se trata del perfume de ch áfrica si no entra dentro de la colección de los terciopelo pero permíteme que lo ponga como en primer lugar porque este perfume es maravilloso es una edición especial y ya prácticamente no se encuentra no se va a encontrar si es verdad y os recomendaría que hay marcas de perfumes de equivalencia ya sabéis entre esencia perfumar y todos estos estas marcas de perfumería que tienen equivalencias de este perfume lo digo para que no os volváis locas buscándolo porque es una edición del año 2015 y ya no se vende ni se fabrica y si alguien lo vende os va a pegar un buen palo al bolsillo vale hacerme caso y buscar equivalencias este perfume como os digo no tiene por qué hacer del gusto de todo y es un perfume que tampoco es súper mega intenso tiene una intensidad buena pero no es de los que te vuelven loca pero es maravilloso fíjate las notas que de ruido vos canela naranja violeta iris incienso y vainilla es un perfume que es precisamente como esa infusión de ruido vos en el que le pones un palito de canela le estrujas un poquito de naranja le das un toquecito de especias y esto te vuelve completamente loca por supuesto para para yo creo que es para aquellas personas que dentro de carolina herrera buscaban algo diferente fuera de los súper mega dulce buscando una tonalidad especial un poquito distinta y sin duda en este perfume de ch áfrica yo la encuentro y esa distinción de notas aunque el perfume de ch queen a mí es uno de mis súper favoritos de todas las marcas de perfumería el ch queen pero sin embargo lo que es el ch áfrica es una auténtica locura emocional para mí quien me vuelve completamente loca así que bueno ahora te toca a ti opinar porque como siempre digo es que esto es cuestión de gustos personales y al final no hay que fijarse solamente por lo que a mí me gusta sino que es importantísimo tu opinión y tu forma de sentir los perfumes así que cuéntame qué perfume a ti de esta colección te ha gustado y cuál no amor es un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo adiós